Yo sé que a ti como a mí te gustan las cosas prácticas y cómodas y que puede ser más práctico que estas bolsas ultra ligeras para el mercado. En cada una podemos separar cárnicos, productos de aseo, congelados y despensa y así nada se contamina con otra cosa. Lo mejor es que es muy sencilla de usar, no pesa nada, es un material que podemos lavar fácil y a la hora de salir del supermercado las puedo separar como yo quiera o usarlas individuales. Ahí les queda, es otro producto que pueden encontrar en nuestra bodega de productos de Vendelo. Me voy a mercar. Chao, chao.